Mi luz y salvación Escuchas mi oración, yo sé que estás aquí No me rendiré, porque sé que yo veré En todo su esplendor, la bondad de mi Señor Aquí en la tierra Porque bueno es Dios, y su gran amor Obra en mi favor, sin límites Gran debilidad, fuerza se me da Y me llevará de gloria Tú mi ayudador, que has sido protector En alto me pondrás Acércame a ti, enséñame a vivir Y hacer tu voluntad Y no me rendiré, porque sé que yo veré En todo su esplendor, la bondad de mi Señor Aquí en la tierra Porque bueno es Dios, y su gran amor Obra en mi favor, sin límites Gran debilidad, fuerza se me da Y me llevará de gloria en gloria Milagros, milagros, milagros Milagros, milagros Milagros, milagros Milagros, milagros Milagros, milagros 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 Tus milagros, tus milagros Yo quiero ver, yo quiero verte a ti Jesús Tus milagros, quiero ver tus milagros Tus milagros, 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 tus milagros Mi varo soy bueno Porque bueno, porque bueno es Dios Y su gran amor obra en mi favor Sin limites, el de mi vida Fuerza se me da y me llevará De gloria, gloria Porque bueno es Dios Y su gran amor obra en mi favor Sin limites